Conclusiones sobre las vitaminas. Las vitaminas naturales y los minerales orgánicos poseen notables ventajas contra las vitaminas sintéticas y minerales inorgánicos, poseen atributos nutritivos que no pueden ser emulados en los laboratorios químicos. Los consorcios químicos mantienen todavía vitaminas sintéticas en el mercado, exclusivamente por la razón costos barra beneficios, que la industria farmacéutica debe manejar muy bien. Los costos de producción de las vitaminas sintéticas son extremadamente más bajos que las vitaminas con origen orgánico y pueden ser comercializadas con un increíble margen de ganancias. ¿Se imagina usted, si la industria farmacéutica doblegar a la incipiente industria de la salud natural, sin competencia, en un mercado monopolista, mayores ganancias? En términos de productos sintéticos las ganancias son sólo económicas y las pérdidas la hace el cuerpo humano. Los productos naturales ponen en riesgo a un negocio de muchos billones de dólares, la industria farmoquímica. Las empresas farmacéuticas presionan fuertemente para que los organismos oficiales de la salud pública fijen normas rígidas, que limiten los niveles de nutrientes en los alimentos y suplementos alimenticios. Esto permite que más allá de estos, umbrales, todo producto natural caiga en la esfera de los fármacos. Con ello, se pretende farmacomonopolizar la salud. Los países en vías de desarrollo hemos estado mucho tiempo cerrados a la evidencia científica. Sin embargo, gracias a la red de la Internet, hoy ya el conocimiento se ha globalizado y la medicina y la estrategia de salud natural de las personas se abre pasos aceleradamente. Ha sido vital en el despertar del consumidor, la gran contribución de todas las organizaciones ecologistas y vegetarianas que promueven el derecho a la salud natural en el mundo. Debe persistirse en fomentar que las personas se abstengan de consumir vitaminas de síntesis y minerales, no orgánicos. Se hace necesario mayor difusión que la realizada hasta ahora respecto a obtener los nutrientes esenciales mediante el consumo de alimentos y suplementos alimenticios naturales. En los países más atrasados debemos abrir la salud pública al uso consciente de los nutrientes naturales orgánicos y biodisponibles. Mayor difusión de la salud natural, más salud, menos gasto social. Mayor difusión de la salud natural, más salud, menos gasto social.